Se dice, señora, ¿cómo le va, señora? Acabo de terminar el retiro. Así que ahora hacemos la misa. La verdad que el retiro estuvo con un vaso acá en la parroquia. Vamos a ver si le hayan que venir lo hacemos también más seguidito. Ahí están las intenciones. Esta misa va a ser transmitida y celebrada para toda la comunidad. Así que vamos anotando las intenciones, vamos pidiéndole a Dios para que la cuide, no favorezca, no se acompañe. Y bueno, aquí estamos, señora, señor, ya se viene la misa. Es como hay intenciones, compadre. Y mañana vamos a tener la misa a las 12. Y también hay un montón de cositas ahí en el Medio Católico. Ahí también trae la oración para el 2024. Un año con María. Acá también ya se estuvo vendiendo. También Santa Mamantula. ¡Oh, tremendo! Bueno, seguimos anotando las intenciones. Aquí la gente está anotando, está diciendo las intenciones de los difuntos. Y nos vamos preparando para la misa. Hola, ¿cómo andas, Carlitos? ¿Qué decís? Ahí también está Marta. Hola, ¿cómo andan? También aparece Graciela Mabel. Hola, ¿cómo estamos? Hola, Sandra Pérez. Ahí también seguimos anotando las intenciones. Esta santa misa. No, la verdad que quedó muy bonito. Hoy cumpleaños del Padre Sergio, che. Así que el Padre Sergio, el co-keeper, que se me dijo, ¡guau! Me da pena. Pero bueno, sé que va a estar bien. En nuestra nueva comunidad de Manantia, al sur. Ah, sabés que la gente tiene una joyita ahí, así que a preparar el corazón. Y bueno, empezamos por el Padre Matías, que va a ser el culito que nos va a acompañar. Que viene para aquí, para darme una manito. Estoy seguro que nos vamos a pasar bien. Así que bueno, vamos anotando las intenciones. Vamos a seguir viendo. Me pica. Ah, qué viente. Así que vamos anotando las intenciones por el difunto y por todos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Porque vaya querida. Vamos a pedir por la noche. La verdad que está difícil ahí. Habíamos conocido. Salud. Física y espiritual de Sergio. A ver. Ahí está. Ya estamos listos. Vamos a comenzar la misa. La última misa de este sábado 20-23. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso ruego a Santa María siempre bien. A los padres y a las santos. Y a ustedes, hermanos. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres que amamos, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres que amamos, Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre tu poderoso, Señor y único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres que amamos, Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súbdica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres que amamos, Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres que amamos, Señor. Oremos. Conceden los Dios todos poderos que el nuevo nacimiento de tu Hijo homigénito en nuestra carne nos libre de la opresión con que nos domina la antigua esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en un día del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sedamos. Amén. 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 Quię, serán. Amén. 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 Aleluya, 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 nos ha amanecido un día sagrado, Aleluya. Vengan naciones, adoren al Señor, Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a Dios. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Estaba también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Acer, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud, había vivido siete años con su marido. Desde entonces había permanecido miuda y tenía ochenta y cuatro años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día, con ayudos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todo lo que esperaba de la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley de Moisés, volvieron a la ciudad de Nazaret de Galileo. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría y de gracia de Dios, a la cual la gracia estaba con él. Palabra del Señor. Sendados. Una de las cosas que podemos ver en la profetisa Ana es la clave de la oración y el sacrificio. Una de las tentaciones que siempre vamos a tener en el catolicismo es caer en un activismo, en estar haciendo muchas cosas por Dios sin acercarnos a este verdadero Dios. Como decía Santo Domingo de Guzmán, una cosa es hablar de Dios y otra cosa es hablar con Dios. Por eso busca tu tiempo y tu espacio para hablar con Él. Es importante que busques tu momento de oración y de tu interioridad. Por eso es importante buscar estos espacios de retiro, de reflexionar sobre lo que va pasando y traspasando por tu vida. Porque la vida misma es un escrito que lo haces vos. Y cada cosa que te va sucediendo en tu historia de vida, cada situación que vas enfrentando en tu vida es algo que queda marcado para todo tu existir. Por eso aprende a escucharte, aprende a conocerte y a reconocerte, porque el ser humano es dinámico. O sea, no sos el mismo de hace 20 años atrás, no sos el mismo de hace 10 años atrás, no sos el mismo de hace 2 años atrás. Vas cambiando, hay muchas cosas que están presentes en tu historia de vida. Como un segundo punto, fortalecerse en la vida. Uno en la vida tiene dos maneras de fortalecerse. Te fortaleces por los golpes o te fortaleces por la experiencia. Hay cosas que sí te han dolido y te han estimado, y vos sos el que decide o crecer o encerrarte. Por eso aprende a mirar tu vida con todo lo que tenés, y aprende a aceptar lo que hay y lo que no hay. Y también aprende a aceptar quién participa en tu historia y quién no va a participar más en tu historia. Por último, la sabiduría. Ser sabio no significa ser intelectual, no es lo mismo. Una persona sabia puede ser hasta incluso una persona analfabeta, porque la sabiduría no pasa por conocer muchos elementos científicos. Sabiduría es aquel que sabe poner de gusto al vivir. Por eso en este 20 y 23 que ya termina, pedile a Dios que te ayude a saber vivir, a degustar y a gustarte la vida. Con todo lo que llevaba, con lo bueno y con lo malo, con lo lindo y con lo feo. Aprende a llevar la vida con tu historia y con todo lo que tenés aquí. Vivirla la vida es de sabios. Enfrentarse y negociar por una vida es de necios. Por eso pedile a Jesús hoy que toque tu corazón y te llene de su paz. Padre nuestro recibí el humilde don de ese pan que se convertirá en el cuerpo de Jesús. Jesús, recibí también, Señor, los castigos de la vida. Él a ti que se convertirá en la sangre de Jesús. Con el vino y con el pan. Con el vino y con el pan. Con el vino y con el pan. Con el ser más, Señor. Nuestra pobre vida devoló. Enfrentada, Señor, los castigos de la vida. Gloria a tu Padre y al amor. Y a Jesús nuestro Señor. Bendicamos el nombre de Dios. Siempre en el nombre de Dios. Amén. 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 Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón le damos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro por el misterio santo que hoy celebramos el que era de naturaleza e invisible se hizo visible nuestra naturaleza y el que se ha engendrado desde toda la eternidad comenzó a existir en el tiempo para subir en sí mismo todo lo creado construir aquí lo que estaba caído y encaminar al hombre recarreado por el reino celestial por eso con los ángeles y santos le cantamos diciendo Santo, Santo 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 eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dores con la infusión de tu Espíritu, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pago, dándote gracias, lo guardió y lo dio a su discípulo, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acababa la cena como el cáliz, dándote gracias, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos. para el perdón de los pecados, a él, en memoria mía. Este es el misterio de la fe. Sí, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, ofrecemos el pan de vida y el cario de esa pasión y te damos gracias, porque nos hace dignos de servir de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo concree en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el pago, el calcisco, el covizpo, Carlos, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se imprimieron en la esperanza de la resurrección, de todo lo que aguanta en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz del Dios. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos dieros de tu habitada de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida en la vida y cantar tus alabanzas. Porque Cristo con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, venganos a nosotros, Rey, y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en los dos días, para que ayudarnos por tu misericordia, vivamos siempre en el desmayado, y protegidos de toda fe y pasión, mientras esperamos la cruz avenida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. nos damos el saludo en paz. Cordero de Dios, que quita sin pecado del mundo, y enfrida a nosotros. Cordero de Dios, que quita sin pecado del mundo, y enfrida a nosotros. Cordero de Dios, que quita sin pecado del mundo, la paz está con nosotros. Este es el orden de Dios, que quita sin pecado del mundo. Felice los invitados a la cena del Señor. Señor Jesucristo, que quita sin pecado del mundo, y enfrida a nosotros. Si hay alguna persona celíaca ¿Puedo acercarse primero para conmigarnos? No podemos caminar ¡Puedo acercarse primero para mi Dios! ¡Puedo acercarse primero para mi Jesús! El rey, 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 el rey. No podemos caminar con la fe de corazón. ¡Gracias! 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 Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente, como ya estás aquí, te abrazo y me uno aquí, no permitas que me separe de ti, divino Salvador, alma de Cristo, santifica, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo, alma de Cristo, alma de Cristo, pasión de Cristo, oh, hoy Jesús, oye, dentro de tus llaves, no permitas que me aparte, el maligno enemigo te siente, en la ola de tu muerte, llame, mándate ir a ti, para que con tus santos, vea la alma, por los siglos de los siglos, dame, Señor, el encanso eterno, que las almas de los fieles y difuntos, venganse de paz, oh, hoy Jesús, Señor Dios, que sabes a nuestro encuentro en la participación de la Eucaristía, obre nuestros corazones, su poder eficaz, para que al recibirnos, hagamos cada día más dignos del don que nos hace, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Saben, todos los sábados son dedicados a la Virgen, la Iglesia siempre dedica a los sábados, hoy es el último sábado del año, nos consagramos a la Virgen, le agradecemos por este 20-23, y les pedimos que nos dé fuerza para este 20-24. Amén. Amén. Bendita sea tu iglesia y eternamente lo sé, pues todo Dios se me crea en tan graciosa belleza. Amén. 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 Dios, Padre, Fuente y Principio de todo bien, les conceda su gracia, derrame sobre ustedes una abundante bendición y los conserve sanos y salvos durante todo este 20-24. Él los mantenga íntegros en la fe, les conceda una esperanza generosa en este nuevo año y los haga perseverar en la cálida. Él vive en la paz las acciones de ustedes, escuche siempre sus plegarios y los conduzca a la vida eterna en el camino de este 20-24. Amén. Amén. Y la bendición de Dios todo por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Salve María, serena eres mi casa, el Señor, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa, Santa María, Madre de Dios. Nos vemos mañana, misa 12 horas, gracias por estar ahí, nos vemos gente de MD Católicos esta tarde, chau chau chau.